El conmovedor video de Martín Bosí junto a vendedor ambulante que se hizo viral Contando los días para el regreso Diego Iglesias, inolvidable nota, escribió Martín Bosí en su cuenta de Instagram Red social en la que tiene casi medio millón de seguidores Con quienes compartió su emoción por su vuelta a los escenarios A partir del 16 de marzo se presentará en el teatro astral con voz y live comedy El humorista compartió el video de una entrevista retro que le había hecho el periodista Diego Iglesias Caminando por la calle Corrientes En donde se encuentran casi todos los teatros más importantes Cuando un vendedor ambulante lo interrumpió para acercarle una duda Comillas como asios para cambiarte rápido Transformarte de un personaje a otro Le preguntó al artista Quien respondió y se dio un ida y vuelta en el que Bosí lo terminó invitando a verlo sobre el escenario Al terminar el espectáculo Martín Bosí se acercó al hombre que lo había aplaudido desde la sala Y quien se mostró emocionado al revelar que aquella había sido su primera vez adentro de un teatro Después del show que vi Con tu invitación, gratis Creo que te mereces mucho más Destacó el vendedor sentado en el piso junto al humorista Ambos apoyados contra una ventana Yo te admiro a vos, loco Porque la pelías Y te encontré laburando, boludo Y eso vale mucho Yo vengo de una familia humilde Hoy puedo tener otros medios Gracias a Dios, mañana no sé en dónde puedo caer porque la vida es una rueda Pero yo a la gente como vos Le respondió Bosí Visiblemente emocionado por la devolución del trabajador ambulante Y el humorista expresó que no le gusta cuando lo llaman celebrity Famoso, en inglés Vos sos una celebrity Que la peleas laburando dignamente En mis valores, yo admiro a personas como vos Continuó el capo cómico y volvió a protagonizar un emotivo ida y vuelta con el hombre que destacó su trabajo sobre el escenario El video que Martín Bosí recordó en sus redes sociales no tardó en viralizarse y rápidamente superó el millón de reproducciones en las distintas plataformas Además, alcanzó más de 20 mil me gusta y cientos de comentarios entre los que se destacaron los de mensajes de felicitación de sus colegas Bosí Life Comedy es el nuevo espectáculo de Martín Bosí que estará acompañado por más de 10 artistas en escena Se presentará de jueves a domingo a las 20 y 30 y los sábados realizará doble función, a las 20 y 30 y 22 y 30 De regreso a la calle Corrientes, agregó el humorista junto a otro extracto de aquella entrevista que brindó hace algunos años La vuelta de Martín Bosí con su espectáculo a la calle Corrientes más precisamente al teatro astral En donde se presentó en las últimas oportunidades será antes de comenzar una gira internacional por los Estados Unidos y Latinoamérica para finalizar con funciones en Madrid, España